Un aficionado del Málaga y le vamos a preguntar qué espera del partido hoy contra el Celta. Bueno, pues espero por lo menos ganar, ¿no? A ver si Gato Romero en su debut lo hace bien, motiva a los jugadores. Pero bueno, como vivo aquí en Vigo, un empate me... ¡Nada!